La colocación de la señalización forma parte de los preparativos para el cambio de losa de concreto por rejillas metálicas en el puente sobre el río Virilla. Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes colocaron estas señales verticales que advierten a los conductores sobre el carril exclusivo para autobuses. En el sentido hacia la juela el carril inicia desde ad hoc o vetraza, mientras que en el carril contrario la demarcación comienza en el Real Cariari. Los carriles destinados para este propósito son los de la derecha. Los conductores que respeten la medida se verán expuestos a una multa que asciende los 286 mil colones. ¿Puede ser que se agilice un poquito el tránsito más con ese carril? Ese es muy bueno, sí, claro, muy bueno. A ver si acaso, porque esto está fatal. Me parece bien porque los autobuses siempre producen mucho bloqueo, entonces al menos eso alivia un poquito, creo yo. Para los conductores de vehículos livianos que respeten la medida va a haber una multa de 286 mil colones. ¿Qué le parece eso? Me parece bien porque todo el mundo debemos de respetar. Según la Dirección de Ingeniería de Tránsito, en los próximos días se instalará señalización para orientar a los conductores que viajan a Heredia. El propósito de los carriles es dar prioridad a los autobuses por ser medios de transporte masivo y que pueden ayudar a reducir el impacto de las presas. Gracias.